De regreso en la actualidad y en los problemas del bolsillo, vamos a hablar de la canasta básica de alimentos que superaría los 65 mil pesos en el mes de enero. Según un estudio de CLAPES UC, el aumento de dicha canasta fluctuaría entre 0,8 y 1,3%, lo que en todo caso es una moderación respecto de la variación de diciembre. Para profundizar en este tema y los efectos de la inflación en nuestro país, estamos a esta hora en contacto con Francisco Castañeda, de economista y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor. Francisco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Constanza. Bueno, primero quiero preguntarle qué significa, ¿cierto?, que la canasta básica esté proyectándose esta alza, que llegue, ¿cierto?, y supere los 65 mil pesos, lo que significa que sigue duplicando, o más que duplicando, ¿cierto?, el alza anual de la inflación. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, hay que recordar que hace un año, esta canasta básica de alimentos, que son 80 productos, ¿verdad?, de la canasta más grande que la canasta del IPC, estaba a 50 mil pesos aproximadamente, ¿ya? Esto está implicando, ¿verdad?, el aumento de los precios a nivel internacional, ¿verdad?, y que afecta a la economía chilena, hace que, bien como usted dice, esto ya bordea el 28%, mientras la inflación en 12 meses, 12,3%. Claro. Entonces, el punto de fondo acá, que en el último mes, lo que señala el informe Clape, ¿verdad?, es que se moderó subiendo entre 0,8 a 1,3%, ¿ya? Y esto tiene que ver un poco con la perspectiva de que, efectivamente, deberíamos esperar en los próximos meses una caída en la inflación. La gran discusión es si esta caída va a ser más bien rápida o más bien gradual, y es lo que dejó el Banco Central en la última minuta de política monetaria, hace un par de semanas, donde dice, mira, vamos a esperar un poco porque aunque ha caído el valor del dólar, lo cual es positivo para los precios en términos que baja, no sabemos a ciencia cierta si esto se va a mantener, así que el Banco Central mantuvo su tasa de política monetaria, que en el fondo probablemente en mayo o en junio va a haber una baja importante, pero en este momento la inflación es de alta cautela para las autoridades, y esto también es una presión, porque bien como tú dices, la canasta básica de alimentos tiene que ver con este bono familiar electrónico, bono básico de alimentos, entonces no es un tema menor. Ya, y para entender, Francisco, si esto en el fondo, la proyección que están haciendo, que se está haciendo de lo que va a subir la canasta básica, es coherente con la proyección que se tenía de, digamos, de cómo viene la inflación en el mes de enero, ¿no? Sí, es coherente. O sea, no es una sorpresa. Absolutamente coherente. No, no es una sorpresa, pero lo que es interesante es que en un año, ¿verdad?, este valor subió 14.000 pesos. Claro, es muchísimo. Y estamos hablando que esto le pega a muchas familias chilenas, ¿verdad?, de ingresos más bien medio o bajo, ¿verdad?, que es la gran mayoría, y esto, de alguna manera, yo creo que, en general, en la economía, nosotros no tenemos muy internalizado los efectos de largo plazo de la guerra de Ucrania. Yo creo que es algo que se ve muy lejano, en el fondo, perdona esto, pero eso va a impactar en que vamos a tener una inflación en los próximos años más alta de lo que el Banco Central dice volver al 3% en dos años, ¿verdad?, que se repite esto y está bien, es parte de la política del Banco Central, pero vamos a tener inflación más alta y eso va a implicar que vamos a tener precios, ¿verdad?, de los productos más altos. Solamente estaba mirando, ante esta entrevista, el dato del precio del gas. Desde la guerra en Ucrania se ha duplicado, ¿verdad?, y el gas es un insumo importante en muchas producciones de alimentos. En el caso del pan, todos sabemos, ¿verdad?, lo acumulado, por ejemplo, en alimentos en 12 meses, pan, 28%, ¿ya?, y una serie de productos 20, 24, ¿verdad?, solamente baja transporte en el mes, pero en el acumulado es 16%, ¿ya? Entonces, este animal inflacionario no va a ceder tan rápidamente y yo creo que esto va a llevar a una presión importante al gobierno en términos de, por ejemplo, ampliar el monto de este bono, ¿verdad?, que aproximadamente son 14.000 pesos, ampliarlo porque efectivamente los precios no van a bajar tan rápido, si va a haber una tendencia a la baja, pero esto ya está siendo en conjunción, Constanza. La creación de empleo se vuelve más lento, la economía crece menos, los salarios reales están cayendo en la economía en los últimos cuatro meses, tuvimos un cuarto mes de imaseg negativo, ¿verdad? Entonces, el escenario es complejo y la necesidad, ¿verdad?, de una ayuda concreta va a ser real porque efectivamente una autorización, digamos, de retiro a la AFP va a ser echarle fuego, ¿verdad? Entonces, eso no va a ser. Entonces, yo creo que esto va a llevar a que el gobierno, de alguna manera, hay que recordar, Constanza, que se anunció con bombo y platillo que el gobierno tuvo un superávit fiscal del 1,1% del PIB. Aquí, principalmente, el impuesto que pagan las mineras, en menor parte de Codelco, las pertenencias mineras, ¿verdad?, de Sokimich y Avermanle, ¿verdad?, que le generaron 1,5% del PIB. Entonces, si tenemos un superávit fiscal tan grande, hay que cuidarlo, pero yo creo que se puede hacer un poco de microcirugía, ¿verdad?, para ir en ayuda de aquellos chilenos que lo necesitan más. Francisco, tú decías la guerra en Ucrania. Estamos cumpliendo, ¿cierto?, un año ya de esa guerra y las consecuencias parecen ser mayores y van a prolongarse más que, digamos, que lo que ya ha tenido las consecuencias en nuestra economía. ¿Qué otro factor influye para que la inflación no ceda y para que vemos que los productos que están en esa canasta básica de alimentos no logren bajar de precio? No sé, han bajado, digamos, en el último tiempo, pero muy poco. Sí, solamente un dato. Hace un par de semanas, la Unión Europea con Estados Unidos pusieron un límite, un cap al pago del petróleo que se hace a Rusia. Rusia sigue exportando petróleo a accidente. Inmediatamente Rusia reaccionó, disminuyendo la producción, con lo cual el efecto alcista en el precio va a ser importante. De alguna manera, Occidente tiene diversificados fuentes petroleras, pero es un tema, ¿verdad?, que está mostrando la persistencia de la inflación. Algo que no mencioné, efectivamente, que el ritmo de aumento de las tasas de interés en Estados Unidos se ha debilitado, porque efectivamente la inflación estaría controlada, el mercado laboral es muy fuerte, y eso está haciendo a nivel internacional y en economía emergente que el valor del dólar se esté debilitando, ¿verdad?, que es lo que estamos viendo en el caso chileno que ha ido avanzando el peso, ¿verdad? Estamos la última semana en promedio muy aproximadamente 800 pesos por dólar, muy lejos de los mil pesos. Eso, si efectivamente en las próximas semanas y meses se mantiene esta separidad, esto debería pegar al precio de la benzina, al precio de los alimentos importados, porque Chile, aunque es productor de alimentos, es importador neto, porque consume mucho más, de ahí que en alguna industria, como la industria del pan, los precios se reajustan al alza. Por lo tanto, hay una parte de la ecuación que el Banco Central la dejó como incógnita en la minuta y dijo vamos a esperar la evolución del tipo cambio, para ver si vamos a tomar una medida, ¿verdad?, considerarlo de alguna manera con mucho más información. Por el momento no se atrevió, así que por lo tanto, en ese aspecto, esa caída en el valor del dólar en Chile juega en sentido contrario a los efectos, ¿verdad?, de la guerra en Ucrania respecto a los precios internacionales. ¿Por qué es importante la cantidad, lo que aumenta? Para explicarle un poco a la gente la canasta básica de alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que se concentran ahí? ¿Por qué es tan fundamental pensando en las decisiones que tienen que tomar las autoridades en términos de política pública para ir en ayuda de la gente que se ve afectada? Claro, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, limón, que ha aumentado fuertemente su precio, manzana, leche en polvo, lechuga, ¿verdad? Del mismo modo ha ido bajando el chocolate, el zapallo, plátano, ¿verdad? El precio... Estamos con un problema de comunicación, Francisco. ¿Ahora está bien? Ahí sí, ahí sí nos recuperamos. Sí, para poner el contexto han caído precios también, ¿verdad? Plátano, zapallo, cebolla, ¿verdad? chocolate, pavo, pero hay que recordar que dentro del salario mínimo, aunque una porcentaje de la población más bien baja, gana el salario mínimo, menos el 10%, este es 410 mil bruto. Si uno considera 65 mil pesos, ¿verdad? De la canasta básica de alimento, los 65 mil pesos, es una fracción importante del salario mínimo. Por lo tanto, de ahí a que si este canasta básica de alimento sigue subiendo, ¿verdad? Esto va a implicar de alguna forma efecto en el poder adquisitivo de las personas que tienen ingresos más bien bajos. Entonces, esa conexión, salario mínimo, canasta básica de alimento, bono básico por alimento o bolsillo, el bono de bolsillo electrónico están íntimamente relacionados y hay un cuarto punto que se me olvidó mencionar que desde ahí se construye la línea de la pobreza, ¿verdad? Tanto extrema como la tradicional, ¿verdad? Y esa, de acuerdo a los datos, ¿verdad? que publica el Ministerio de Desarrollo Social está en 140.000 y 200.000 pesos por persona. Y para entender, Francisco, ¿por qué la canasta básica sigue, digamos, subiendo o, digamos, sube bastante más cuando uno ve cuánto ha subido en el último año, ¿cierto? De los 50.000 a los 65.000 pesos sube mucho más que la inflación, que ya es alta. ¿Por qué se produce esa disparidad? Sí, porque son 80 productos, ¿verdad? Que son los que más están relacionados con los alimentos, lo que más ha crecido con la guerra, la agresión rusa a Ucrania, lo que más ha crecido son los alimentos. Entonces, claro, el INE tiene una muestra de 300 productos, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de 80. Y son 80 principalmente la división alimento, ¿ya? Y la división alimento cuando uno va al INE y mira el IPC total, efectivamente, es la que más ha crecido, digamos, no hay de alguna manera magia en esto, es simplemente estar reflejando la realidad que está ocurriendo en el plano internacional. Francisco, ¿qué es lo que debiera hacer o qué con este dato y con esta información? ¿Qué es lo que tú crees que debiera hacer el gobierno en términos de ayuda a la gente que está más golpeada y que la golpea más la inflación? ¿Es el bono el que hay que tal vez ajustarlo? Porque obviamente no da basto con el alza en el precio de estos productos? Sí, porque efectivamente las presiones populistas sobre el retiro de AFP están a la vuelta de la esquina. Ya no puede el gobierno de alguna manera intervenir los precios porque esto va a resultar en algo peor, ¿verdad? Control de precios, fijación de precios, ¿verdad? Así que por lo tanto le queda subsidiar la demanda y en este aspecto, ¿verdad? Estos recursos, ¿verdad? El bono electrónico que además se va a dar para alimento, ¿verdad? Hay un porcentaje que se descuenta cuando se ingresa a esta cuenta RUT, eso sería importante para paliar los ingresos a esta familia. No hay que olvidar la tasa, el ritmo de creación de empleo se está ralentizando, vienen datos malos respecto al PIB el primer trimestre, el segundo trimestre, ya el tercero debería despegar, el Banco Central no bajó la tasa de interés, lo cual, ¿verdad? De alguna manera hay visiones encontradas, digamos, porque de alguna manera no la baja porque esto va a generar más inflación, pero uno esperaría también que el sistema financiero hiciera una contribución importante porque efectivamente en términos de tasa de interés estas son altas y impiden el emprendimiento en términos del riesgo, impiden mayor inversión, así que por lo tanto el gobierno debería destinar más recursos a estas familias, tiene un superávit fiscal potente, tiene que usar una parte de ese superávit fiscal, ya se usó en el pasado excesivamente y había que hacerlo con el IFE, las transferencias fiscales, ¿verdad? El gasto público cayó 23% en 2022 y eso es lo que permitió este superávit fiscal histórico en una década, pero que está de alguna manera mediatizado porque efectivamente las mineras pagaron más impuestos, las pertenencias de litio, en el fondo pagaron más valores por arrendamiento, pero parte de esos recursos tienen que ir de alguna manera en ayuda de los chilenos que más lo necesitan en esta fase. Francisco, si estamos viendo el problema digamos del encarecimiento y el alza en los precios de los alimentos y que ya ha sido un problema del último año completamente y de los últimos años, ¿podrían los incendios que hemos visto que han afectado enorme cantidad de hectáreas de cultivos en la agricultura podrían terminar empeorando la situación y encareciendo aún más ciertos productos que nosotros producimos? Sí, bueno, el invitado de piedra de la inflación internacional son los incendios y eso efectivamente está afectando en algo las cadenas logísticas y alguna complejidad. Hemos visto no solamente va a haber daño en la producción industrial por la industria forestal, el caso, por ejemplo, de la producción de arándano, la hectárea que no van a estar disponibles para cultivo y eso no va a ser algo así, las cantidades son importantes pero son efectos más bien marginales pero persistentes a largo plazo porque aquí lo que se señala efectivamente desde el punto de vista del capital natural que se destruyó capital natural que ofrece de alguna manera provisión de bienes naturales a la actividad productiva en forma gratuita este no va a estar disponible de alguna manera porque por la sequía, por los incendios, con la destrucción de fauna, de flora, la destrucción de bosque entonces a largo plazo hay un costo escondido de estos incendios un costo económico que va a tener implicancia en el PIB que es mucho más fuerte del costo actual y hay que recordar en el fondo constancia que los cultivos también producto del cambio climático importante son menos productivos menos la rentabilidad por hectárea se estaban moviendo hacia el sur ahora con los al sur es más caro y eso se va a reducir en precios más caros en la oferta agrícola local finalmente Francisco en este escenario que es como la tormenta perfecta ¿cierto? ¿es difícil esperar que el Banco Central baje la tasa de interés ¿cierto? es difícil de acuerdo al comunicado que ellos señalan esto podría ser mayo o junio lo que uno esperaría que en mayo si efectivamente el dólar sigue en los niveles bajos que está esta sea una baja agresiva yo esperaría más de 100 puntos base ¿verdad? más del 1% en mayo en la medida que se confirme un valor del dólar bajo pero la economía está entrando en una complejidad ¿verdad? en el cual va a ir en el fondo creciendo menos nadie espera una gran recesión pero una desaceleración importante pero al mismo tiempo el poder adquisitivo de los chilenos de menos ingresos está cayendo fuertemente Francisco Castañeda de Economista y Director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor muchas gracias por esta conversación con Noticias 24 muy buenas tardes gracias a ti con tantas chao chao